Hay varios periódicos que sacan en portada esta imagen del almuerzo, vean, entre el rey y Obama, ¿de acuerdo? Sí, lo que más me ha sorprendido es que Obama tiene el mayordomo del príncipe de Belén, ¡ahí está! Esperanza, qué egoísta, siempre intentando espiar, te portas como un socialista, los tienes como bolas de villar. 35 euros es el porte del peaje. Todo ese dinero me ha costado el viaje, 35 euros. Bienvenidos a Buenafuente, un programa que nació en el Mediterráneo, con el loco bajito que cuenta Chisles, Beto Romero. Un hombre que sabe a hierba, Ana Morgade, y esta noche el rancho a Manuel Serrán. Todo esto metido en el bolso de piel marrón de Andreu Buenafuente. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches desde Barcelona. Hoy tenemos un piano en el plató, ¿lo ves? Y un taburete. No haré la escena de Pretty Woman, porque tendría que hacerlo con Joan Eloy y él no toca bien el piano. Este piano, y pesa más. Este piano está aquí porque en unos minutos se va a sentar Joan Albert Amargós al piano, y luego un chaval, ¿cómo se llama? Espera, que a mí lo ha dicho, hombre, que sí, alentar le he dicho, tú eres el... ¿Eh? El Serrat. Joan Manuel Serrat. Joan, perdona, perdóname. Perdóname, ¿eh, Serrat? Perdóname. ¿Te ha gustado lo de Chaval? ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. Entusiasmo. Bueno, pues es un placer, porque vamos a estrenar disco, y eso nos llena de orgullo y de satisfacción, las dos cosas. Gracias, Joan. Hasta ahora, dentro de un momento. Además, esta noche hablaremos de ZP. El presidente estuvo en Málaga, y en pleno meeting, eso que dijo que durante la presidencia no iba a hacer meetings, pero ha cambiado un poco el guión, ¿eh? Y ha dicho, meetings, voy para allá, que la cosa está mala. Y el tío hizo, bueno, el presidente hizo algo que nunca había hecho. Tú dirás, crear empleo. No. Enfadarse mucho. Mira cómo se puso. Porque diciendo siempre que no a todo, no se ayuda a España a salir de la crisis. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hombre ya! Le faltaba, ¿eh? Como una fiera se ha puesto, como una fiera. Solo se pone así cuando habla Rajoy o cuando canta su mujer, ¿eh? Estos dos casos. Bueno, en un ratito les enseñaremos a ZP y también a Rajoy a relajarse, porque hace falta. Bienvenidos al programa, el primero de la semana. ¡Venga, hasta ahora!